Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Belén de la Torre sobre el proceso de endeudamiento que ha afectado a los países de la zona euro a lo largo de la crisis y las consecuencias de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo en cuanto a tipos de interés, liquidez y compra de activos. Belén de la Torre, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por preguntarme. Vamos a hablar hoy del tema de la deuda pública en la eurozona. La evolución en los últimos años en el caso de España ha sido muy evidente, un caso muy paradigmático. Ha pasado del 35% a casi el 100% del PIB en cuestión de menos de una década. Ha sido un fenómeno generalizado en Europa, en la eurozona, esto. Bueno, pues la deuda pública en la eurozona en los últimos años, o sea, la deuda pública ha crecido siempre. Lo que ocurre, el problema del último año es que al crecimiento de la deuda pública no le ha acompañado el crecimiento de la economía. Entonces se convierte en un problema precisamente por esa razón. No por la deuda pública en sí. En cualquier caso, sí es cierto que a partir de 2007, del comienzo de la crisis financiera, la deuda pública empezó a crecer de una forma más rápida que lo había hecho antes en la mayor parte de países. Pero también es cierto que la heterogeneidad entre países es muy elevada. Es decir, en el caso de España, como tú has dicho, es muy significativo. Porque es el país que partía de unas finanzas públicas más saneadas desde esta perspectiva en el año 2007. Y en siete años apenas su deuda ha aumentado más de 60 puntos porcentuales de PIB. En el caso alemán este incremento ha sido de un 10%. En cualquier caso, bueno, sí vemos una diferencia muy grande entre los llamados países periféricos y los centrales. Y todos los países, incluido Alemania, tienen deudas públicas elevadas, que superan el 60%, que es el límite que establece el pacto de estabilidad y crecimiento. A lo largo de la crisis, el Banco Central Europeo ha ido ganando protagonismo como institución que ha estado al frente de las medidas anticrisis. Empezaron bajando tipos, luego con las medidas de liquidez y, por último, el CUE, imitando las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel del Banco Central en este problema de la deuda? El Banco Central, como tú bien has dicho, ha actuado mediante tres vías. Las dos primeras que tú has comentado, suministro de liquidez y tipo bajo, y la vía, digamos, más heterodoxa o que tiene una influencia directa en el mercado de deuda es precisamente la puesta en marcha de estos programas de cuantitativism, por los que el Banco Central Europeo se convierte en un actor, no sé si principal, pero sí fundamental en el mercado, porque ejerce una presión compradora muy grande sobre la deuda, hasta el punto de que si se mantiene lo que se anunció en el programa de compra de activos en marzo de este año, cuando ese programa finalice, es decir, cuando llegue el final del año 2016, el Banco tendrá en su balance un 20% de toda la deuda que hay en circulación en la eurozona. O sea, esa cantidad y la magnitud es tan grande que, evidentemente, la influencia en el mercado de deuda es brutal, muy grande. ¿El Banco Central Europeo ha eliminado, se puede decir que ha eliminado el mercado, entonces, de la dinámica normal del mercado de la renta fija? No sé si se puede decir de esa forma, pero, bueno, tal vez sí. O sea, el mercado de renta fija y la deuda pública está totalmente intervenido por el Banco Central. O sea, si eso es eliminar el mercado, bueno, el mercado existe, pero el mercado, al fin y al cabo, sigue o acompaña la actividad de ese agente que es, vamos, fundamental. Lleva mucho tiempo ya los analistas del mercado hablando de esa burbuja que se ha creado en la renta fija. ¿Se ha equiparado como activo, un poco en términos de volatilidad, a lo que ha sido tradicionalmente la renta variable, un acto de mayor riesgo? Bueno, hemos, sí, a la vista de los datos hemos visto que la volatilidad de la renta fija en los últimos años ha aumentado mucho. Se está acercando a la de la renta variable, pero, bueno, eso también responde a una situación puntual. Vamos, no es una cosa que pueda generalizarse, pero sí es cierto que, en contra de lo que tal vez pueda parecer, los bajos niveles de los tipos de interés actuales de la renta fija y de la deuda pública añaden, son un factor añadido de volatilidad al mercado, porque esto hace que pequeños movimientos sean importantes, ¿vale? Vale, ya para terminar, en Estados Unidos la Reserva Federal recientemente está valorando o está a punto de ya empezar a bajar tipos, ya puso fin al CUE. Aquí el Banco Central Europeo, ¿en qué momento puede empezar a retirarse o se empleará ese programa? ¿Cómo será? Bueno, el Banco Central Europeo, su programa, el programa de compras de activos de deuda pública que anunció en marzo, finaliza, según el calendario previsto, en septiembre del 2016. Lo que sucede es que, bueno, el Banco, en su última reunión de política monetaria, hace unas cuantas semanas, ya anunció, dejó la puerta abierta a una posible ampliación de este programa. O sea, el fin del Quantitative Easing por ahora no se ve. De hecho, bueno, en Estados Unidos han acabado las compras, pero no ha acabado. O sea, los activos de deuda de renta fija permanecen y el Banco, la Reserva Federal Americana los mantiene en su balance. O sea, que la Reserva Federal sigue ejerciendo sobre el mercado de deuda pública una intervención también muy grande. Entonces, bueno, a priori no hay fecha, pero sí es cierto que, bueno, la situación económica, pues, es complicada y eso los bancos centrales lo saben. Entonces, Belén de la Torre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Belén de la Torre por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Ducascopy TV.